¡Suscríbete al canal! Son batidos puleva, dos cereales que buen rollo me da, son batidos puleva. Todos saben que abrir el tapón me da energía con mucho más sabor, su ritmo engancha, no puedo parar, con las filas cargadas a tope me pongo a funcionar. ¡Uh! ¡Ah! Son batidos puleva. ¡Uh! ¡Ah! Son batidos puleva. ¡Te va!